Las películas más esperadas Número 9. Thor Ragnarok Incluso aquellos que no son fans del cómic se han vuelto locos esperando al poderoso Thor en una nueva aventura, donde el destino de Asgard corre peligro. Para salvarlo, Thor debe enfrentarse a quien alguna vez fue su compañero de batallas, el increíble Hulk. Sin duda esta película tiene una historia llena de acción, villanos despiadados y una trama que promete ser la mejor película de este superhéroe hasta la fecha. Número 8. Jigsaw. El juego continúa. Si eres un gran seguidor de las sangrientas películas de Saw, el juego macabro, entonces disfrutarás este horripilante filme, donde a pesar de la muerte del asesino, John Kramer, siguen apareciendo cuerpos en toda la ciudad. Si quieres descubrir quién continúa con su reinado de terror, tienes que verla. Simplemente escalofriante. Número 7. Coco. Esta increíble película está basada en una de las tradiciones más coloridas de México, el Día de los Muertos, la cual nos llena de orgullo. Disney y Pixar se unieron para traer a los cines la aventura del pequeño Miguel, un niño de 12 años que busca seguir sus sueños de convertirse en un exitoso músico, a pesar de la oposición de su familia. Y por lo que hemos visto, promete tener una historia llena de magia, color y amor por quienes ya no están en este mundo. Número 6. Jumanji. ¿Recuerdas el clásico de 1995 con Robin Williams? Pues esta nueva adaptación nos ofrece una versión de Jumanji en el mundo de los videojuegos, donde cuatro adolescentes deben enfrentarse a los peligros de la jungla en una realidad alterna. Con la actuación de La Roca y el comediante Kevin Hart, esta película será todo un hit de acción, diversión y muchas aventuras. Número 5. Star Wars Episodio 8. El Último Jedi. Para todos los fans de esta aventura interplanetaria, la espera ha terminado, pues en diciembre serán testigos del destino de Rey, quien después de encontrar al poderoso Luke Skywalker, debe enfrentarse al imperio del malvado Kylo Ren. Pero, ¿quién será el último Jedi? Eso es algo que descubriremos este diciembre. ¡Que la fuerza te acompañe! Número 4. La Liga de la Justicia. Una de las películas más esperadas de todo el año es sin duda La Liga de la Justicia, la cual reúne a los superhéroes más poderosos del universo de DC Comics, donde aparecerán por primera vez en pantalla nuevos personajes como Aquaman, Flash y Cyborg junto a Batman. La Mujer Maravilla y Superman juntos se encargarán de enfrentar al nuevo enemigo que amenaza al mundo. ¿Podrán lograrlo? Número 3. The Flash. Aunque veremos a este superhéroe junto a la poderosa Liga de la Justicia, el sorprendente Flash tendrá su propia película a principios del 2018, la cual nos adentrará más en la historia de Barry Allen. Parece que el 2018 promete mucho en el mundo del cine. Número 2. Deadpool 2. Les tenemos buenas noticias a los amantes del humor negro, pues el actor Ryan Reynolds se pondrá nuevamente su traje de spandex rojo y le dará vida al antihéroe más querido y divertido de Marvel. Aunque aún no sabemos exactamente de qué tratará la nueva película del alocado Deadpool, sabemos que será una de las películas más taquilleras del 2018. Número 1. Avengers Infinity Wars. El 2018 también estará lleno de sorpresas, y entre ellas nos encontraremos nuevamente con el equipo de los Vengadores del Universo de Marvel. Sin embargo, para derrotar al malvado Thanos, quien busca apoderarse de las Gemas del Infinito, estos superhéroes deben unir fuerzas con nada más y nada menos que los Guardianes de la Galaxia. ¿Podrán lograrlo? Pues eso lo veremos hasta el siguiente año. Soy Víctor González. Víctor González.